Vamos con ese Start of Play 3 24 del 3 del 2023 Ojo, cuidado, ¿se viene anuncio? ¿Qué es esto? The Last of Us El Remake No me jodas Resident Evil 4 Remake La musiquilla La Españita Dime que sí Ole ahí, chaval Ole ahí La Españita Resident Evil 4 Remake Qué bueno Capturado en Play 5 Mezcla de gameplay y de secuencias Ojo, ahí está Arde y escapando, como siempre Buah, qué pasada Tío Qué bueno Ahí está el pueblo El pueblito de Albacete Buah, esto va a estar increíble este juego Ramón, sin salazar Uh, salía el lago ahí, eh El lago Madre mía Con el monstruo Se comienza Ahora Buah Madre mía Resident Evil 4 Increíble Hostia, la cena del coche, tú Buah, brutal este juego, eh Tiene que estar muy guapo este juego, eh Y el 24 de marzo Menos de un año queda para poder jugarlo, eh Increíble, tú Increíble PlayStation VR 2 Ah, también habrá contenido con las gafas de realidad virtual Brutal, eh Muy, muy buen anuncio, sinceramente, eh Bombazo, eh, para empezar Muy bueno PlayStation VR 2 content, also in development